Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad de química de 2011, reserva 3, ejercicio 6, opción A. Dice, la descomposición del óxido de mercurio sólido a 420 grados centígrados se produce según, importante, 420 grados centígrados. Y yo, antes de seguir, ya lo paso a Kelvin. Para que no se me olvide luego, que luego la ecuación pongo 420 y la he liado parda. Entonces le sumo 273 y ya lo tengo listo a un Kelvin, ¿vale? Y te dan aquí la reacción. Te la dan a gustadita y todo. Vamos. Dice, en un matraz en el que previamente se ha hecho el vacío, se introduce una cierta cantidad de óxido de mercurio y se calienta eso, a 420 grados. Sabiendo que la presión total en el equilibrio es de 0,51 atmósfera, presión total en el equilibrio 0,51. Y me piden el valor de las constantes Kc y Kp a esa temperatura. Vamos a ver. Sabemos que Kc es la presión parcial de los gases de dos productos, que es la presión parcial de O2 porque no hay otro gas, elevado el coeficiente estequiométrico y abajo no hay ningún gas, es sólido y sólido. Así que me da directamente que Kc es la presión parcial, que como es el único gas, es igual que la presión total. Recordemos que la presión parcial de un gas es la fracción molar de ese gas por la presión total. Aquí, como sólo hay oxígeno, el número de moles para la fracción molar es igual arriba que abajo, así queda 1. Así que ya tenemos Kp. Y tenemos la formulita que relaciona Kp y Kc, que es Kp igual a Kc por el reporte elevado al incremento de N. Incremento de N es el número de moles, aquí y aquí, pero gaseoso. Ojo cuidado. Entonces yo podría despejar Kc como Kp partido R por T elevado a N o R por T elevado a menos incremento de N. Aquí el incremento de N, aquí hay 0, 0, 1, sería 1 menos 0, 1. O sea que Kc sería Kp, que es 0,51 por 0,0 sentido por la temperatura en Kelvin, 693 elevado a menos 1. Me cojo la calculadora, 0,51 por 0,082 por 693 elevado a menos 1. Y esto es 0,00897. Más o menos. Bueno, ya tenemos Kc. Dice la cantidad de óxido de mercurio expresando en gramos que se ha descompuesto. Así el matraz tiene una capacidad de 5 litros. Vale. Voy a poner aquí lo que vale Kc, que es 0,00897, que me va a hacer falta ahora. Y Kc hemos dicho que es 0,51. Voy a borrar esto. Y me piden la cantidad de óxido de mercurio expresado en gramos que se ha descompuesto. Es decir, el matraz tiene una capacidad de 5 litros. Es decir, el volumen E, 5 litros. Después usa la fórmula P por V igual a N por R por T para calcular el número de moles que tenemos. Es decir, la presión que es 0,51 por el volumen que es 5 es igual al número de moles por 0,062 por la temperatura que es 693. De aquí despejo la N y me da 0,51 por 5 partido, abro paréntesis, 0,062 por 693. Y el número de moles es 0,04487. ¿Vale? Y me piden la cantidad que sea descompuesta. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de operaciones químicas. Vamos a ver. Este es el número de moles de oxígeno que se desprende. ¿Vale? Entonces, si tengo aquí 0,04487, según la ecuación química, para que se desprenda esto, tiene que haber el doble de esto. Es decir, que el número de moles de oxígeno de mercurio sería eso por 2. Lo tengo aquí en la calculadora ya. Me da 0,0897. ¿Vale? Y ya eso calculo los moles que son. ¿Vale? Los gramos que son. Como el número de moles es la masa partido del peso molecular, la masa será el número de moles por el peso molecular. El número de moles es 0,04487. Y el peso molecular del óxido de mercurio, me dan aquí el mercurio que es 200,6 más 16. 216,6. Y eso es, 4,487, 9,72. ¿Qué es lo que se llama? Tiene un número de moles. Tiene un número de males. ¿Vale? 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 9,70 aquí lo han hecho y yo me he equivocado yo os he equivocado este por 2 por me he equivocado yo a ver que me he equivocado el doble de mole 0,045 por 2 0,0 897 por 216,6 19,42 equivocado con la calculadora ojo cuidado gramos de óxido de mercurio